¿Qué es la medicina preventiva? No dejaron matrículas, no hay médicos, hay enfermeras, estamos busca y busca los especialistas, tuvieron que venir de otros países para poder atender esta demanda y ahora, lo acaba de decir el presidente, se van a hacer las 55 nuevas escuelas de la Universidad Benito Juárez, pero se le está pidiendo a Raquel Sosa que ahora estas escuelas que se van a hacer de la Benito Juárez sean de medicina, facultades de medicina y de enfermería, porque es la demanda. No hay en un déficit de más de 100 mil médicos que dejaron sin matrícula y eso lo seguimos viendo ahorita, las universidades públicas están bateando a los chavos porque no hay matrículas en las universidades. Aprovechamos para decirle a los chavos que vayan a las Benito Juárez que ahí sí hay el lugar y es universidad gratuita y es apoyada hasta con una beca para el que es.